La Bancas No iba ni para putas, ni para cafés, ni para cabares, comprendes? Mucha gente yo sé que lo pensará, que mi hermano está forrado Ese es lo que estábamos hablando, o sea, tenemos cada uno nuestras diferencias de costumbres Pero es una preciosidad y somos muy iguales, muy iguales, contrariamente a lo que quieren Muy iguales, los tres pueblos, los cuatro se puede decir España, Francia, Italia y Portugal No hay más diferencias aquí No, que va a haber diferencias Es más o menos la misma La misma, o sea, aquí lo que me encanta de aquí, de este pueblo es Que ha guardado como España una... campesino, una parte de campesina, del pueblo, una cultura campesina Y me encanta ¿De este momento político en Italia? ¿Qué le parece? Me parece muy mal Muy mal y estoy muy cabreado con todos vosotros Estoy muy enfadado porque no hay derecho que con la historia, con la cultura que tiene Italia Que escojáis a un payaso Eso es un payaso Y no tenéis vergüenza, no tenemos vergüenza de tener un payaso representando a Italia Lo dices, ¿eh? Eso lo dice un anarquista No iba ni para putas, ni para cafés, ni para cabares, ¿comprendes? Mucha gente yo sé que lo pensará, que mi hermano está forrado ¿Anarquista de qué tiempo? De todos los tiempos porque la anarquía, la anarquía es necesaria Es necesaria La anarquía es necesaria Italia ha sido un país... ¿En este momento en el que hay el poder estarían todos los multinacionales? Nadie sabemos nada Tenemos que tener respeto los unos a los otros ¿Me comprendes bien, no? Tenemos que tener respeto los unos a los otros Nadie tiene solución Si alguien tuviese solución ya lo sabríamos Que no venga a la iglesia contándonos historias O el clero, o el Sarkozy, o el... Nadie, nadie tenemos solución ¿Y cuál es la más diferencia con el sistema político español? Hombre, pues el que por lo menos, que sea lo que quiera el señor Zapatero Por lo menos es un hombre bastante moderado de izquierdas Pero lo que no se puede, o sea, es... Teníamos otro payaso nosotros, también el Aznar Bueno, pero ahora el payaso lo tenéis vosotros Y este pueblo no es un pueblo payaso Eso es lo que me jode a mí, me pongo negro de... Italia no es un pueblo de payasos Italia es un pueblo de inteligencia Y esta gente... Nosotros hemos inventado el teatro grandeliano ¿Cómo se dice? El juego de la máscara El juego de la máscara Sí España, estoy contentísimo hoy día Estoy contentísimo Porque la juventud Con todos los defectos que se le dice a la juventud Yo veo que hay una juventud Por ejemplo, en todo el País Vasco Los gateches Que son los ataneos libertarios que se llaman Pues por todos los sitios la juventud nace La juventud se plantea problemas No es la militancia la que está haciendo por su trabajo No, es la juventud de ella misma la que se da cuenta Que esto no puede funcionar de la forma que está funcionando Y entonces se están creando en todos los sitios Se están creando casas de cultura Y gateches Los gateches que son los ataneos libertarios de la época Ustedes que están creando con la cruz Unos guitarrarios de la máscara Que dicen que no eran los lujos Y ya está Pues lo que se necesita en Italia y lo que se necesita en España y lo que se necesita en Francia, yo tengo muchísimo miedo, tengo muchísimo miedo porque nuestro nivel económico va a bajar y de la misma forma que los nacionalismos, que sea España, que sea Italia, por ejemplo Mussolini quería crear el imperio italiano y otro payaso y por ejemplo los nacionalismos hemos hecho muchísimo mal, Francia y España en todos los sitios y me da muchísimo miedo y me planteo el problema con esta gente, estos payasos que tenemos y el otro payaso, Bush, que está allí y que no sabe nada porque si supiera algo lo haría, lo probaría, es un imbécil ese hombre también porque no sabe más que destruir, si eso es inteligencia, si para eso sirven las riquezas, entonces estoy contra la inteligencia y estoy en contra de la riqueza. El temor que hay es que esta gente, estos payasos, por hacer placer a la grande Italia o a la grande Francia o a la grande España o a la América que se lancen en una guerra de destrucción y que se empleen nuevamente a destruir el África y el Asia y lo que sea necesario. Es ahí porque estos payasos son capaces de aliarse con el señor Bush y con cualquiera y no harán más que destruir, el caso es recuperar. Recuperar, aquí no se necesita nada en Italia, mentira. Y veo que hay una predisposición de los periodistas, se plantean el problema. No se trata, la clase periodística vive y dicen lo que les dicen sus patrones y hoy día yo creo que hay una pequeña apertura en ese aspecto, yo lo constato en Francia y lo constato en España. Ha salido en este tiempo una película italiana que se llama Gomorra. Sí. En esta película se hace ver el desastre del sur de Italia dominado por la mafia. Sí. La Camorra se llama, en ese país se llama, en el sur de Italia se llama la Camorra. En este país dicen muchos, usando este término, que hay anarquía, porque no hay el poder del Estado que pueda controlar la mala vida, la camorra. Así que la camorra domina la sociedad. ¿Y eso por qué? Por falta del poder del Estado. Y entonces dice él, ¿cómo se puede hacer, anárquicamente, controlar la mala vida en estos países que son dominados por la camorra? Porque no son mejores. Estos gobiernos no son mejores que la camorra. Si estos gobiernos fuesen mejor que la camorra, ya se sabría. ¿Me comprendes? Ese es el problema. Y yo creo que todo, todo el mundo, todo el ser humano tiene sentimientos. Lo que pasa es que toda esta gente, un hombre como Berlusconi, este hombre es impresentable. Él dice que, por ejemplo, ahí hay varios poderes de izquierda. Por ejemplo, el presidente de la región, que se llama Basolino, es un hombre de izquierda. Y así el alcalde de Naples es una señora de izquierda. Entonces él dice, tampoco la izquierda logra gobernar la camorra. No solamente el gobierno, tampoco la izquierda. Es verdad, es verdad. Pero porque esta gente de izquierdas, por ejemplo, un hombre como Zapatero. Un hombre como Zapatero. Yo estoy convencidísimo. Tenemos el ejemplo en Francia del señor Sarkozy. Este hombre, nada más llegar al poder, nada más llegar al poder, malgasta, malgasta millones y millones. Si este hombre hubiese dado porque no necesitamos, aquí estamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Yo creo que lo que falta es inteligencia a nivel de utilización de las cosas. Eso es lo que nos falta. Yo creo que esta gente, por ejemplo, en España tenemos al Zapatero, mejor que todos los otros, ¿de acuerdo? Pero no es bastante. No es bastante. Yo creo que el pueblo necesitamos tener confianza en, porque no podemos, o sea, que no vengamos a decir que la anarquía tiene las soluciones. Mentira. Nadie tiene soluciones. Nadie tiene soluciones. Y los gobiernos, pues hasta el día de hoy yo creo que podrían hacer. Podrían hacer porque si desaparecieran del día a la mañana. Yo soy anárquico, pero respeto, respeto y sé, yo conozco los defectos de los anarcos, yo conozco los defectos de los hombres, ¿comprendes? Y claro, nadie tiene solución. La solución es la gente que tiene que trabajar y tiene que luchar y tiene que ser generosa. Por ejemplo, las ONG. Mi mujer es la responsable de la acción humanitaria en Haití. Yo creo que las ONG, pues hacen más que los gobiernos.